Segunda jornada del mes de abril y nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 aunque eso sí más moderadas que las de este lunes. Hoy el IBEX 35 ha subido un 0,23% para situarse los 9.363 puntos aunque durante la jornada ha llegado a tocar los 9.400 enteros. El selectivo español se ha desinflado poco a poco por la presión que ha ejercido Telefónica y también el sector bancario y es que hasta tres entidades financieras han sido los valores más castigados del IBEX 35. En concreto hablamos de CaixaBank, de Bankia y de Sabadell. Por el contrario el valor más alcista de la sesión de hoy ha sido Técnicas Reunidas que ha subido un 2,66% después de conseguir un contrato con la petrolera estadounidense ExxonMobil por un valor de 1.500 millones de dólares. Y hoy los inversores siguen pendientes del juicio de Bankia ya que la entidad presidida por Goye Golzarri ha asumido 262.000 acciones procedentes de ejecuciones de sentencias sobre esa salida polémica a bolsa de Bankia que le ha llevado a los tribunales. Y en el aspecto político hoy las miradas siguen puestas en el Brexit después de que ayer el parlamento británico volviese a rechazar todas las opciones alternativas que había al plan de Theresa May que había alcanzado con la Unión Europea. Y ya en otros mercados el barril de Grudobren, el de referencia en Europa, cotiza al alza por encima de los 69 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro pierde posiciones con respecto al dólar y ya se paga a un dólar con 11 centavos.